Si me llamas tal vez Podría contarte que tal me fue ayer Podría invitarte a un concierto De Coldplay Y ver tu sonrisa Mirarte otra vez Y darme cuenta Que no lo hice bien Podría besarte de nuevo Bajo aquella estrella fugaz Ver el mar con tu pelo Y no pensar que hay más allá Y quedarme a vivir en tus sueños Visitar tu nunca jamás Perderme contigo en los cuentos Sin importar ese final Porque tú, tú, tú Revives mi niña interior Aunque no sé si fuiste real O invisible puede ser Si exististe solo en mi voz Oh 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 Ella fue a ver el mar con tu pelo y no pensar que hay más allá Y quédame a vivir en tus sueños, visitar tú nunca jamás Pérdeme contigo en los contos, si no importa es el final Porque tú, tú, tú revives mi vida interior